Hola Xuladas, les saludo a su amiga Ari, bienvenidas a un video más en YouTube en mi canal Princess Bows En esta ocasión les traigo un poquito de lo que es mi tienda, de lo que yo trabajo, lo que es mi trabajo, mis pedidos o como quieran llamarle Aquí vemos estas hermosísimas diademas que tengo, esta la hice con listón medida 5 octavos, yo vendo por rollo también o por yardas En la cajita de información les voy a dejar a mi grupo, soy de aquí de Estados Unidos, de California Esta flor se hace con el listón 5 octavos, estas de aquí son florecitas con listón medida 7 octavos Que es el que tengo yo aquí de estos rollos, me faltan algunos colores pero estoy ordenando un poquito Pero este, cuando gusten este, déjenme mensaje y con gusto les atiendo, si ustedes gustan comprar rollos o por yardas Aquí tengo otra, este es con listón 7 octavos también, todo es listón 7 octavos Las hojas son de listón, lo puedes hacer con listón satinado o con tela, listón medida 1 y medio El encaje, aquí tenemos otra, esta bella flor, apenas hice un tutorial de esta flor que se hace con el listón 7 octavos Que viene siendo estos, 7 octavos de esta flor Este, las hojas son de listón satin, listón satin 1 y medio Y este, para que se den una idea de todo, se puede hacer algo con todos los tamaños de todos los listones Este, tengo aquí también esta, es como la roja, también igual 7 octavos, la mayoría de todo es 7 octavos, toda la flor es de 7 octavos Que sería este, listón, estos rollos Igual trabajo los muños, con listón 7 octavos también, crossgrain, en esta ocasión es crossgrain En todos los muños que hago, este, también les voy a mostrar estas florecitas Es la llamada flor pentágono Y también se hacen con el listón 7 octavos Es, créanme que me costó muchísimo trabajo realizarla Pero, este, después de 215 intentos Va cocinándose hermoso Igual, o sea, como yo tengo mucho listón Pues, este, se me hacen muy bellas estas flores Estas flores pentágono, para unas y además que pronto haré Este, como algo así, como esta diadema Pero, así que vayan, como, en vez de estas, van a ir estas Y va a quedar bien elegante Bien hermosa Si nada más se las pongo entrepuestas Y ya queda, le da un look muy bonito, la verdad Pero, igual, es con listón 7 octavos De satinado, de una sola vista Aquí tengo listón medida 5 octavos Rollos de 100 yardas y de 50 yardas 5 octavos Un poquito de satín 1 y medio Rollos de listón cross grain 7 octavos Aquí está también satinado 1 y medio Y por acá tenemos cross grain 1 y medio también Esta es, también, todo el cubículo de cross grain 1 y medio Todos los colores hermosos Coral, purple Color aqua, muy hermoso ese color aqua Todo es 1 y medio Cross grain Por acá arriba tenemos todo el listón 3 octavos Y también tenemos varios 7 octavos Esta es mi pequeña tienda Tengo una bodeguita Una pequeña bodega Yo compro por docenas del mismo color Y pues, este Para que me salga un poquito más barato Y es mi trabajo, pues, vender Mis ventas, ¿no? Por acá tengo listón Chanel Minions Que marca Minions 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 Minions